Fue un partido accidentado, como lo digo un partido insólito por las cosas que sucedieron Tuviste la mala fortuna de cometer el penal, pero después te redimiste con algo y quiero preguntarte si te sacaste esa mochila de encima que rápidamente pudiste, bueno, justamente salvar las papas Buenas tardes, creo que veníamos haciendo un muy buen partido habíamos generado antes del penal de ellos 4 o 5 situaciones de gol y obviamente que te condiciona más a la hora de hacer un penal Hicieron una jugada preparada de lateral y bueno, llegué con mucha imprudencia y fue un claro penal, obviamente que eso te juega en la cabeza Lo importante es que tengo un grupo que te da ánimo rápidamente tratar de lamentarte, no es fácil porque no es fácil después de generar 5 situaciones de gol y vas a hacer un penal y obviamente que bajaba un poquito pero bueno, tuve la suerte de no agachar la cabeza seguir concentrado en el partido, que mis compañeros me lo pedían y gracias a Dios, a la pelota parada, pude hacer un gol que era lo más difícil que tenía en un caso, que era embatar el partido Lo logramos, pero nunca salimos del esquema, siempre manteniendo el orden y era difícil de conseguir el 1 a 1 porque ellas se refrigaron bien atrás después del 1 a 1 creo que el segundo tiempo, pero ya se abren más los espacios desde que el día que llegué trabajo de la misma manera, 100% este semestre por lesiones, por amarillas o por otras circunstancias me tocó jugar bueno, ahora más que nada porque Alan está lesionado, tiene una lesión importante soy un recambio para el técnico y bueno, trato de hacerlo de la mejor manera después son ellos los que me evalúan yo trato de cumplir mi función en la defensa y ayudar a mis compañeros y después creo que estamos encontrando una regularidad por ahí por momento hacemos un pasaje del partido muy bueno y por ahí nos caemos un poco, pero también por el calor porque enfrente tenemos un rival que los últimos rivales que enfrentamos se replegaron bastante bien pero bueno, lo importante es que mantenemos la paciencia y sabemos el juego que pide el entrenador y tratamos de llevarlo a cabo después bueno, a veces sufrimos como hoy que el arquero también tapó varias pelotas el tema de los penales, por ahí podemos terminar un poco más tranquilos los partidos pero bueno, no es el caso, por ahí terminamos sufriendo más de la cuenta yo me siento bien de lateral, de primer marcador central, de segundo como digo, trabajo para donde me ponga el técnico a veces me tocó jugar de primero, ahora me toca jugar de segundo la defensa la estoy viendo cada vez más sólida por ahí también había partidos que cambiábamos mucho por el tema que te digo de selecciones, de amarillas ahora ya vengo a hacer tres partidos jugando con Milko lo venimos haciendo bien queríamos seguir manteniendo el arco en cero pero no pudimos no 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 no